Las extorsiones no solo amenazan a los dueños de locales comerciales. No podemos permitir que sigan vacunando a nuestra gente, que sigan perjudicando a los extorsionadores en la calle. Por eso, en el gobierno de Otto se va a crear el bloque anti-extorsión, para poner mano dura y fin a todas las vacunas. Vamos a proteger a todos los ecuatorianos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Electoral. Ya saben que nos encanta este espacio porque se vienen las elecciones. Ahí está, el 20 de agosto usted tiene que decidir por quién votar. Para asambleístas, para presidente o presidenta también, porque hay una candidata. Y aquí, en Primera Cita, queremos también conocer a los candidatos de título personal también y cuáles son sus propuestas políticas, porque Ecuador necesita mucho. Y por eso estamos aquí, en esta Primera Cita Electoral. Y ya les presento a mi candidato, uno que resaltó muchísimo en la Asamblea. Jorge Avedrago está con nosotros, candidato a sapeleista nacional por el Partido Social Cristiano, ¿verdad? Sí, Dolondra, qué gusto estar aquí contigo, realmente es un privilegio. Hoy estar aquí en Guayaquil, como decía, medio cerrado, medio sudado por ahí, pero bien. Hemos recorrido Guayaquil mucho, estuve en Montesinaí, estuve en el Estrito 1, en el Guasmayer, en el Sur. Zonas bastante duras. Sí, 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 pero ahí mira también se siente el cariño de la gente. Sí, sí se siente, qué bueno. Muchísimo, el calor no solo físico, también el calor humano de la gente, que es importante. Qué lindo que estés aquí, como decía en la introducción, es para conocerte, porque muchas veces llegan los políticos y los criticamos y decimos un montón de cosas. Que todos somos malos. Claro, que todos somos malos, que la Asamblea, que no sé qué, pero no los conocemos en su vida personal y creo que es muy importante para poder acercarnos y saber cuáles son sus propuestas. Y hablemos por eso, ahora que has dado el recorrido en Guayaquil, ¿cómo has visto Guayaquil, Montesinaí, Guasmo? Son zonas bastante duras, bastante críticas en términos no solo de delincuencia, de inseguridad, sino de pobreza también. Bueno, se siente mucho el tema de inseguridad ahora. Ves y te sorprende como tú y te dicen, oye, ¿cómo así fuiste para allá? No es momento de ser político o política en ciertos sectores. Sí. Pero creo que nosotros sí tenemos esa obligación. Claro. Como ciudadanos y como políticos. Yo sé que ahora es mala palabra decir que eres político o que quieres ir a la Asamblea. Veo mucha gente también a Londra con sorpresa, ¿cierto? Que decían, la Asamblea es la peor Asamblea de la historia, los asambleistas no valen para nada y hoy están locos por llegar a la Asamblea, ¿no? Entonces, yo creo que también... Y hay quien, aquí, hablaba con Vicente Tallano el otro día y uno que estaba en su fila, del PSC, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. El que dijo lo de su sueldo. Mi vecino, Luchito Almeida. Luchito, que no le alcance el sueldo. Y ahí lo veo también de cantidad. Sí, yo sé que, mira, siempre en política hay que tener una coherencia. Sí. Ese filo de la coherencia tiene que ser claro con la gente porque la gente ya no come cuento. Hay que decirlo con claridad. Hoy la gente no es que viene y le das un discurso bonito. Yo siempre digo en política qué chévere que es ver a los políticos. Van, se abrazan entre ellos, abrazan a los... Yo digo guavas, no sé si está bien que digan guaguas, me corrigieron el otro día. Guaguas a los niños. A marcas a las guambras, a los partidos, están cariñosísimos, se abrazan con todo el mundo, con la gente que vende chuzos, con la gente... Y claro, se acaba la política y nos perdemos absolutamente todo eso. Y eso está mal. Exacto. Yo creo que esa conexión que tiene que haber, y yo te digo hoy, como bolivarense, yo soy guarandeño, soy un proyecto bolivarense, pero estoy conociendo muchos sectores de Guayaquil que antes no conocía. Hoy, gracias a la política, pero no solo es el hecho de conocer. Claro. Es el hecho de actuar para que las cosas cambien de alguna manera. Y esa parte de la política es la que nos ha faltado. Y digo a todos, a todos los políticos en general. Yo no le culpo a la gente que hoy no cree en la política. Yo no le culpo a la gente en que no cree en una asamblea. En la peor asamblea de la historia, como decían, iba a venir la otra y va a ser peor. ¿Tú crees que va a ser peor? Te aseguro. Ay, pero ¿por qué? Explícame por qué. Sí, porque si hoy tuvimos, yo te digo con claridad y me gusta hablar las cosas muy claras, yo soy también directo en ese tema. Tuvimos de la bancada de Pachacuti lo que salió, si es que roben, roben bien, cinco asambleístas que dijeron, el presidente de la República que fue a pedirles plata en efectivo. Bueno, creerle al presidente también. La misma Guadalupe. No, claro. Es bien difícil. Y claro, ya se retractó y me lanzó la fiscalía y dijo que no, que le devuelvan la denuncia. O sea, después que quiere el ministerio completo, lamentablemente una persona sentenciada por violación. Ajá, también. Y todo lo que se dio en esta asamblea fue en torno a ello. Y que ahora, y nos dimos cuenta después que sí, había de alguna forma algún pacto, porque mira, Guadalupe lloría, tiene trabajo y todo lo demás. Es ministro. O sea, no puedo decirle, ocultar el suelo con un dedo, no puedes. Claro. Entonces, ¿cómo adquirieron asambleístas? Hay que decir, el poder adquisitivo del gobierno se sintió desde el principio. Sí. Yo fui el primero en decir eso. Sí. Yo fui el primero. Yo puse un cambio en el orden del día y sometí a votación de la asamblea la primera semana de asamblea. Por esto mismo. ¿Revisen los registros? Claro que sí. Yo fui el que pidió que se analice por qué se han cambiado de bancadas algunos. Claro, porque al inicio todo el mundo era, parecía un huevo de adredes. Y claro, no hubo los votos necesarios para conocer el cambio en el orden del día. Claro. Pero todos sabíamos. O sea, de ahí venían juicios políticos. Te hablo con, puntualizar el juicio político. El Consejo de la Judicatura. Sí. Poder adquisitir el Consejo de la Judicatura, no se destituyeron. Viene el Consejo de Participación Ciudadana. No es tan bonito el Consejo de Participación Ciudadana. No tienen tantas cosas llamativas. Claro. Sí se destituyeron. Claro. Entonces, créeme que en la asamblea se va conociendo, se van midiendo las acciones. Vamos a ver quién va con intereses políticos y particulares. Y con quién va con intereses realmente por el pueblo ecuatoriano. Nunca se te acercaron a ti para ofrecer. Sabían que no iban a sacar nada. Claro. Porque incluso al final, con este juicio político del PSC, salieron, si no me equivoco, tres. Tres. Y mira que al principio decían, claro, yo vine de una alianza en la provincia de Bolívar hace dos años, que era Suma Social Cristiano. Ya, sí. Entonces decían, claro, el coco primerito, vamos a, al principio sí hubo ese tipo de cosas. Decirme, mira, ven para acá. Claro. Vas a ver que las cosas van a cambiar. Y yo tuve, y te digo ahora aquí, yo tuve un error. Sí. En ser buena gente, en conversar, en creer, en tablar relaciones en relación a eso. Y fui el más perjudicado. ¿Por qué? Porque una vez me senté con alguien de gobierno. ¿Ya? Por cierto, al principio de la asamblea. Y como que, a ver, coco, ¿sabes qué? Estás en una bancada, que no va a pasar nada el social cristianismo. Cuando ellos nos traicionaron, desde el primer día. Desde el primer día. Como dice, el primer día de clases, nos mandaron a la banca. Entonces, yo, la política, o sea, uno va aprendiendo en temas políticos. ¿Cierto? Ahí tuve un primer acercamiento y me dijeron, oye, coco, ven para acá. No hubo ofrecimiento específico de algo. Claro, claro. Pero, ven, coco, o sea, aquí vas a estar mejor. ¿Y tú? Y yo dije que no, que me quedo en mi bancada. Claro. Claro, no tuve parqueadero, tuve la oficina en la Alameda 2. Fui a la comisión, que no desmerezco, ¿ah? La comisión de la niñez. Claro, sí, sí. Que es una comisión muy importante del país. Claro. Pero, que no era una comisión afín a lo que yo desarrollaba o lo que yo hacía. Claro, sí te entiendo, sí. O sea, no es que yo quería ir a la comisión, o no quería. Pero, claro, o sea, como castigo, nos mandaron para allá. Claro. Y eso se iba sintiendo. Entonces, claro, y los que no, claro, estaban de delegados a la Unión Europea. Claro. Parqueadero al lado del ascensor. Mira tú, los chismes de la Asamblea. Pero, mira, pero que uno no se entera de eso, porque, y es verdad, o sea, y uno no se entera porque está afuera, y claro, no dice, bueno, el fulanito fue a esta comisión, perfecto, pero adentro se está manejando. No, es que normalmente te preguntan dentro de la mayoría. Te dicen, oye, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu afinidad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Claro. ¿Qué proyectos de ley vas a presentar? Que sería lo técnicamente responsable por el país. O sea, si es que no es mi fuerte la parte social. Claro. La parte de la niñez, o la parte de un tema tan álgido y tan preocupante por el país. Mira que vamos seis años, seis años debatiendo la Ley de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes. Yo no entiendo eso. Entregamos, mira, cuando nosotros nos entregaron, yo estuve en esa comisión, la primera comisión permanente de la Asamblea, nos entregaron un articulado de 640 artículos, de cuatro libros, debatidos por la Asamblea anterior, al revés y al derecho. Ya. Y nos dijeron dentro del pleno de la Asamblea que tenemos 180 días para poder resolver. No lo hicimos. Y yo lo digo, yo fui parte de esa comisión y yo fui crítico. Yo sé que no te va a gustar también lo que te voy a decir, pero ¿quién presidía la comisión? No hizo su trabajo, que fue Pierina Correa. Ah, exacto. Yo te digo, o sea, es que yo te digo con claridad. Si me gusta lo que me vas a decir. Y yo te digo porque, claro, yo fui crítico mucho con Pierina. Por falta de voluntad de las autoridades de esa comisión. ¿Pero qué es lo que pasa, por ejemplo, adentro de la comisión? O sea, que no se trata... En base es un orden del día, ¿cierto? La presidenta escoge ese orden del día en base a las sustituidas de los comisionados. Entonces ella dice, o le vamos a recibir a Londra. Ya. O sea, tú vas o quieres resolver 10 artículos del código. Entonces recibíamos a ti y no veíamos el tema del código. Decían que era un tema importante porque la sociedad no ha dicho lo importante dentro del código. Y yo digo, sí, se pudo haber pasado eso al principio. Y le doy la razón. Sí. En ese entonces a la presidenta de la comisión. Porque había mucha crítica. ¿Ya? Pero teníamos que correr. Claro. O sea, no era un tema que podía esperarse. No pasaron solo 180 días. Pasaron dos años. Y el código no salió. El código no salió. Pero, ¿cómo puedes decir que sí sirve la asamblea? ¿Cómo pueden decir los niños y niñas adolescentes del país que sí sirve la asamblea? Claro. Cuando hay gente que no sirve para estar en la asamblea. Y que no es la única comisión en la que pasó eso. O sea, hay muchas comisiones que también... Te hablo de la que yo estuve. Claro. Entonces es cuestión de, literal, voluntad política. O sea... ¿De quién preside las comisiones? Claro. Por eso la importancia y lo que tú dices, no solo es como chisme de la asamblea, sino en saber a quién escoger, a quién elegir. Creo que es muy importante. Más allá de los partidos políticos, más allá de la afinidad, más allá del sentimiento, más allá de si es feo, bonito, guapo, alto, chiquito. Tienes que saber qué va a ser. Con barba o sin barba, como Esteban Torres. Eso le dejamos al Esteban. Pero en sí nosotros realmente vamos con una expresión. Y yo te contaba, antes de sentarme aquí, que uno va con una ilusión a la Asamblea Nacional. Yo tengo 35 años. Sí, buenísimo. Parezco más viejo. Sí, ¿no? Es la sabiduría. No, no, no. El cansancio también. ¿No es cierto? Claro, mira, yo me fui preparando paso a paso. Sí. Yo tuve un proceso. Primero una formación académica, jurídica, que creo que es necesaria. Tú eres abogado. Yo soy abogado de profesión. Ya. ¿Cierto? De ahí tuve una maestría en comunicación y marketing político. ¿En serio? ¿Cierto? Es cierto que me gustó bastante. Yo en sí no he ejercido, no he ejercido yo mi profesión como abogado en sí. Sí, además, un poco. Me dicen de todo, mis amigos, porque estuve, y de eso vamos a conversar después, en algunos cargos, en los cuales era el abogado constructor, el abogador, el abogador, hacía de todo. Por el servicio y el cariño que tenía por mi jefe. Claro. Yo pasé por un proceso bastante largo, Alondra, en el cual, en algún momento dije, ya, creo que estoy listo para ir a una legislatura. Lo primero pensé en la alcaldía de Guaranda, que no llegué. Pero nunca habías hecho política antes. O sea, cuando te sentaste... Política universitaria, sí. Ah, ya. Yo fui presidente de la Universidad de las Américas de la UDLA. Ya. Ya, en el año 2010. Este bancito, algo así. No, de la UDLA. Sí, sí, pero te decía, ¿cómo se llama? Ay, que tengo una fuente que me dio incluso ese dato. Espera un momento que ya reviso. Porque ese dato yo lo tenía. A ver si es certera o no. Sí, sí, sí. Yo la tengo aquí, pero tengo otros datos que ya también conseguí, porque esta misma fuente me... Ah, sí, sí, aquí está. Mira, aquí dice. Ah, también fue presidente de la Asociación de Estudiantes de la UDLA. Pero como Esteban, te digo. Ah, Esteban fue en la San Francisco. En la San Francisco, pero también fue... Y justo en el mismo año. En el mismo año, ya. Sí, sí, sí. No tuve el gusto de conocerle a Esteban solo por teléfono alguna vez. ¿En serio? Acá nos llamamos o alguna cosa. Y él ambateño y yo guarandeño. Claro, ya. Y a mí, ¿sabes por qué gané la UDLA esa vez? Porque me decían provinciano. Oye, Esteban, este provinciano, ¿qué va a ganar en la Universidad de las Américas en Quito? Claro, claro. O sea, y esa época no era que había cuantos estudiantes de la UDLA. Pero qué feo eso, ¿no? Provinciano como una... Pero mira, no sabían que solo el bolivarense y el urbano eran provincianos, sino el guayaquileño es provinciano. Claro. El cuencano es provinciano, el Ibarreño es provinciano. Y te apoderaste de eso. El costeño es provinciano. Claro, y todos los provincianos votaron por mí. Ay, qué chévere. Sí, claro, llegué a la presidencia de la Asociación Española. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, a ver, qué buena pregunta. 18, no, pues, a ver. ¿Qué, 20 y pico? Casi 24 años. No, menos, menos, menos. ¿Y ahí era la primera vez que tú hacías como una política, digamos? Primera vez que, claro, iba un cargo de elección popular, se puede decir, esa vez de la universidad. Un tema bastante duro. Ahí luchábamos mucho por el tema de la autonomía de la ley universitaria, la ley, incluso. Ahí era presidente Rafael Correa, un presidente con un liderazgo tremendo para ese tema. Claro. Y nosotros hasta cerramos un día la Granada de Enquito, ¿cierto? Por el tema de la lucha de la autonomía universitaria. Ahí luchamos muchísimo, lucha que todavía sigue, ¿cierto? Por las universidades, por tener autonomía, por tener incluso el acceso que hoy vemos que casi 90 mil estudiantes del país no pueden estudiar, no pueden ingresar a las universidades. Es terrible. Eso es bastante duro. Entonces, ahí luchábamos por el tema de la autonomía universitaria. Y cómo, y esto sí es una pregunta totalmente genuina, porque yo estuve en una universidad aquí en Guayaquil donde no se permitía ningún tipo de, no afinidad, pero, ajá, pero ni partidos, ni no sé qué o sea. Bueno, ya tampoco. Pero yo, por ejemplo, cuando Esteban vino y otras personas me dicen, yo fui dirigente, yo fui presidente de esto, lo otro. Pero a nosotros ni siquiera hablábamos de política en esta universidad, cosa que yo de alguna forma agradecí en primer lugar, porque cuando yo estudié también fue, yo veía otras universidades, veía la católica también. Claro, la central, católica, mucho más politizada. Claro, mucho más, y la estatal ni se diga. Es que te cuento, Londra, que para votar en la UDLA, tenías que pagar dos dólares antes de que seamos presidentes. Claro, y había presidentes con ocho votos. Claro, decías a tus cuatro panas, vamos a pagar los dos dólares. Claro. Y eras presidente y representabas a los estudiantes. No. Y ahí hubo diferentes grupos, en los cuales nos reunimos y dijimos, no puede pasar esto. O sea, ponte tú aquí, nosotros acá, pero bueno, hagámoslo democrático. ¿Y cómo es eso con los estudiantes? O sea, ¿cómo te sentiste, sentiste que tenías liderazgo, que podías hacerlo, confiaron en ti? ¿Cómo fue ese proceso? Totalmente. Yo creo que esa lucha viene día a día y se la sigue pretendiendo, porque tú ves ahí la forma, no es politizada, sino es el nivel de servicio que quieras tener. No es que tú eres de derecho, tú eres de izquierda, o tú vas por esta tendencia. Y en esa época había una influencia, te digo, política bastante grande de la presidencia. Pero eso no se notaba, el tema de izquierda y derecha. No se notaba. Ah, qué bueno. No se notaba. Nosotros éramos, sigue hasta ahora la UDLA, ¿no? Sí, claro. Yo creo que decía el grupo AP, Creación Progresista Estudiantil. Y había otro grupo que se llamaba Visión. Incluso los líderes de ese movimiento llegaron a ser parte de la estructura legislativa mía, ¿no imaginas? Sí, sí, sí. O sea, mira cómo compartimos todo ese proceso. Y ahí era, te digo, una política sana, una política de propuestas. Me acuerdo que el debate era lo más importante. Claro. Y tú para el debate no podías delegar ni nada por el estilo y te preparabas mucho. Y yo decía, cuando me lancé a la asamblea, cuando me lancé a la alcaldía, yo participé de los debates de igual manera. Pero qué importancia de los debates para poder conocer a la gente, conocer las propuestas. Claro. Y ahí tenías un auditorio lleno, tú sudabas. Es un debate que imagínate, con dos mil personas. Y claro, en esa época ya mandábamos a hacer una gigantografía y era algo grande. Claro. Repartir calendarios. O sea, yo me acuerdo que regalaba cocos. A ver, explícame esto, porque aquí mi fuente también me dice, pregúntale que te diga por qué le dicen coco. ¿Por qué te dicen coco? Es un apodo heredado. Es un apodo heredado. Pero siempre que me preguntan, digo, porque soy virgen hasta el matrimonio, pero ya no me caso. Pero es un apodo heredado. Pero es un apodo heredado. Ya, porque tu papá. Sí, mi papá le decían coco. Creo que es relacionado con Jorge, ¿no? Ya. Era coco. Yo en la casa soy coquito. ¡Aww! ¿Cierto? Pero ya, oye, y todo el mundo, desde el colegio, la escuela, la universidad, coco. Coco. O sea, a mí si preguntas, oye, el Jorge, el Jorge, el coco, ay, 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 ay. Pero qué lindo, o sea, es bonito eso. Oye, pero es un problema político. ¿Por qué? Porque el momento de poner mis propagandas, tengo que poner coco a Bedrago. Y el momento que vas a la papeleta, ya no está el coco. Claro, claro. Oye, y cuando empezaste, ya, bueno, dijiste estudiantil y vamos por la alcaldía. Así es. En el año 2019. En el año 2019. Y ahí, o sea, dijiste, la política es lo mío. Una vez que ya hiciste lo de la universidad, pensaste que la política era lo mío. Sabes que antes, uno siente, creo que en el corazón, esa vocación. Y no te hablo como un discurso político, una vocación de servicio. Y las ganas de conocer tu tema cultural, tu tema informativo, o hacer algo por la gente. Sí, sí, sí. Entonces, comienzas desde ahí, comienzas de adentro a sentir que puede hacer algo más. Yo digo una cosa siempre, el que no salta no vuela, el que no vuela critica. Entonces, hay mucha gente que viene y se sienta aquí, o se sienta en todo lado, y te dice creo que está mal, que todo está mal, pero que no participa en política, que no participa de una manera activa en la sociedad, que no hace de una manera propositiva lo que tiene que hacer. O se vale de un tema social para decir, mire, estoy aquí haciendo algo social para vincularle con un tema político. Sí. Cosa a la cual yo nunca he compartido, que respeto la gente que hace eso. Otra cosa es que a ti te paguen, por ejemplo, estás en una dirección de acción social de algún lado, hagas un buen trabajo y salgas de ahí bien. Otra cosa es que vayas a regalar fundas de caramelo con selfie, cada vez que das eso y digas, estoy haciendo política. Exacto. Hay que marcar una diferencia entre la parte social y el actuar en temas de una vocación o no. Yo le sentí desde chiquito. Mi papi fue político también. Entonces yo le acompañaba desde chiquito. ¿Político qué fue él? Él fue diputado suplente en el año 92, por las seis. Ya. Ah, mira, entonces tiene... En el 94 concejal y en el 98 gobernador. Siempre por las seis. En el 94 concejal también. Concejal por las seis. El gobernador en el gobierno de Fabián Alarcón. Ah, mira. El gobierno cortito. Ya. Entonces... Tuviste a tu papá siempre. Exacto. Le acompañaba en sus cosas y desde ahí, desde chiquito, las caravanas, que la propaganda, que el jefe de campaña, que la... Claro. Me encantó. Y de ahí entonces viene el abogado y el ailo marquetero también, porque ya ya sabía. Sí, ya dije... Desde que el momento en que el coco dijo, voy a traer coco para también ganar esta cosa, ya tú sabías que el marketing era lo tuyo. Sí, sí, sí. No, o sea, yo siempre dije, o sea, hay que hacer lo que a uno le gusta. Qué lindo. Hay que hacer lo que a uno realmente le interesa. Claro. Y lo que siente en el corazón. Porque a veces, claro, decías, oye, estudié tanto para ser abogado, en una buena universidad, me sacrifiqué. Yo era pésimo y sigo siendo pésimo para el inglés. Tengo deficiencias como todos. Yo para las matemáticas. Y el inglés no era mi fuerte, nunca ha sido mi fuerte. Me costó graduarme por inglés. Bueno, mis compañeros de la universidad saben eso. Ahí estuve luchando hasta poder graduarme. Entonces, mira, uno tiene deficiencias y cosas fuertes, porque el que te viene aquí se siente y te dice... Soy bueno en todo. Yo soy perfecto, ¿sabes qué? Yo soy el ungido por Dios y por el pueblo. No, no, yo creo que hay que saber deficiencias que uno tiene. Entonces, ese proceso ha sido largo, como te cuento. Y claro, me lancé a la alcaldía de 31 años de edad. De 31 años de edad de Guaranda. Es una ciudad hermosa, chiquita. Lo cierto, tú me has contado. Yo lo que quiero decirte es lo que te decía justo antes del programa. Que a veces cuando con Tupac vinimos de Quito a Guayaquil, pasamos por Guaranda y nos quedamos un rato ahí. Siempre el equipo, porque es largo, claro, por seguridad. Y el lugar donde mejor yo he dormido en mi vida es en Guaranda. Yo no sé, pero es que yo no sé si es algo mágico. Uno llega y ahí hasta el día siguiente y no sabe si durmió, si soñó, si subió al cielo, si bajó. No se sabe. Qué cosa más linda. Está en Siete Colinas, es la Roma de América también, ¿ah? Claro. Y ahí el clima es súper rico. O sea, es frío. Sí, es frío. Pero no tan frío como un Quito, así frío, frío, sino que yo lo siento muy rico. Es frío diferente. Sí. Es frío andino, también está cerca del chumorazo. Claro. Bellísimo. Puede ser eso. Como te decía, alrededor de Siete Colinas, decimos la Roma de América algunos. Es hermoso. Sí. Pero Guaranda tiene eso, toda esa magia de la gente que todo el mundo se conoce. O sea, el guarandeño se conoce. Claro. El guarandeño dice, ah, este es hijo de tal, hijo de cual. Ya sabe. Hijo de bien de acá, que ha trabajado aquí, que ha trabajado allá. Te digo de la buena manera, no de la mala manera. Entonces, todos los guarandeños y en sí los bolivarenses nos conocemos. Sabemos lo que queremos y sabemos la perspectiva que uno tiene con algunas personas. Claro. Y eso me ha costado mucho políticamente, te cuento. Te cuento que el voto, por ejemplo, en el tema del presidente de la República, que se dio la primera muerte cruzada, el votar a que no salga el presidente Lazo, me costó políticamente la provincia. Y me costó el rechazo de algunos sectores especialmente indígenas. Esa fue la primera vez. Eso fue luego de junio de 2022. Así es. A pesar de que yo no voté porque estuvo en un viaje oficial fuera del país, por la Asamblea Nacional de igual manera, ahí, claro, dijeron, oye, Coco, necesitamos que Lazo se vaya. Ya nos decían desde ahí. Yo se lo pregunté también a Esteban y se lo pregunto a todos los del PSC, porque, y hacen también un mea culpa, por eso yo eso también, de alguna forma lo aplaudo, porque el que venga aquí me diga, no, porque era la decisión que había que tomar, sino que se dieron cuenta que tal vez sí fue un error eso. No, 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 a ver, yo no te digo que fue un error el voto, sino un tema político, un costo político. Ya. Yo creo que la democracia se ha instaurado dentro de esa razón, y creo que la muerte cruzada no fue la salida para el país. No. No lo creo ni ahora, ni lo creía antes, y lo ratifico. Te digo que tuvo un costo político. Claro. Por cierto, si a mí me hacían analizar de igual manera, yo hubiese votado que no se vaya el presidente, que termine su periodo. Claro, por las consecuencias, dices. Así es, por las consecuencias que hoy tenemos. Mira, no tenemos la Asamblea, tenemos medicina en los hospitales, tenemos mejores carreteras, está solventado el tema de seguridad. No. Y ahora más gastos para unas elecciones. Y se gastaron casi 60 millones en una primera vuelta, 5 para un chaleco antibalas, 5 para un patrullero, 5 para una bala. No. O sea, es terrible, 5 para un paracetamol para una. Claro. Entonces, esto es terrible lo que está pasando dentro del país. Y el debate que hubo en la Asamblea, el deterioro que hubo fue por eso. Estábamos discutiendo que la presidenta de la Asamblea tenía que quedarse. Yo fui el que emocionó también la salida de Yori. Ya. Si se acuerdan. Me viralicé un poquito en el país. Porque, claro, ya era insostenible. Claro. Eran cuatro meses que te decían que no puedes sesionar. Y la gente estaba esperando el tema del desempleo, el tema de... Estábamos hechos pedazos. Perdón que lo diga así. No, sí, está bien, sí. Pero pasaba eso, Alondra. Y todo el mundo estaba preocupado. Salió la expresidenta, la actual ministra, Yori, ¿no es cierto? Y ahí tampoco se solucionaron todos los problemas de la Asamblea. Porque seguíamos con esa puna de intereses personales que tenían ciertos sectores políticos. Yo esto lo vi más en esta Asamblea, Coco, y me dirás si tengo razón o no. Porque en las anteriores sí siempre ha habido este problema de los costos políticos y de los partidos, etc. Pero en esta mucho más. Yo vi que estaba muy polarizada. Pero pasa luego de que el presidente Lazo llega y el primer día les mete el puñal por la espalda. No solo al PSC, sino a UNES. Al cual es el pectoriano. En general. Mira cómo terminaron. Sí, yo me acuerdo cuando yo entrevisté a Rafael Correa, yo estaba todavía donde Jimmy Jairala. Y yo creo que ahí yo también te entrevisté, Coco, en algún momento. Y yo me acuerdo que yo la entrevisté y en los primeros días decía, bueno, la gobernabilidad, la gobernabilidad. Pero llegó Lazo y dijo, ninguna gobernabilidad, te vas tú, te meto el puñal por la espalda aquí. Y ahí empezó todo el problema también. Mira, sí comenzó así, está bien tu análisis. Comenzó traicionando a quien los llevó. Sí, pues. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Y de ahí traicionó a todo el mundo. A todo el mundo, hasta ahí mismo. Y lo más grave es que traicionó al pueblo ecuatoriano. Exacto. Yo le digo una cosa, siempre digo, tras cámaras, pero lo digo hoy también aquí por la confianza. Es una primera cita, eso es. Se peleó hasta con Chito Vera, el mejor puñete del país. O sea, yo digo siempre eso. Él se peleó con todo el mundo. Dijo que nadie valía, que solo de palabra del valía, que sus ministros valían cuando no valen para nada. Yo siempre hago, yo comencé un juicio político al exministro Herrera de Obras Públicas. Digo que era tan mal ministro que no se veía ni para ser ministro de este gobierno. Dios mío. Entonces, eso sí es súper grave. Créeme que eso sí es súper grave. Claro. Entonces, mira cómo todo se fue configurando para que ellos mismos se terminen traicionados. Porque cuando te sientas a ver, yo sé que ahora están sacando algunos temas diciendo que nosotros hemos apoyado a Lazo. Que fue verdad, pues. Estuvo esto en papeleta. Vemos que nuestro líder, Jaime Nebo, le han sacado en algunos temas conversando con él. Y claro, Jaime no ha cambiado su forma de ser, ni ha cambiado sus principios. No, él nunca. Claro. ¿Quién ha cambiado sus principios, su forma de actuar fue él? Pero dentro del PSC deben haberse sentido como, qué bestia. O sea, ¿cómo esperar eso? Claro que hoy también. Porque era la misma fórmula política de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno llegó y a los meses también le metió, pero tremenda espada por la espalda al otro. Los traicioneros terminan traicionados. Exacto. La reacción que ha tenido el pueblo ecuatoriano con esta gente y con quien fue parte del gobierno de esa gente es creo que bastante clara. Y el otro día estaba leyendo una encuesta de perfiles de opinión, si no me equivoco, en donde decía que si bien en el mes de marzo la aceptación que tenía Guillermo Lázaro era de un 20%, ahora cero coma algo, o sea, es una cosa de que más del ochenta y pico por ciento... No hay que culpar a la gente, no hay que culpar a la gente. Es que es una reacción, pues. Si es que nosotros, el otro escenario, se iba en contra del Partido Social Cristiano, y él ahora tenía las mejores carreteras, tenía los mejores servicios del Ejecutivo, tanto en hospitales, en carreteras, en servicio público, en la obra pública en general. No estamos pasando por el tema de inseguridad. Oye, nosotros hemos dicho que hemos equivocado y bien hecho, que aparecen a los socialcristeros que hicieron eso. Pero nosotros, aquí no es que nosotros tuvimos la razón, el pueblo tuvo la razón. Y por eso hoy tenemos la cara nosotros de otra vez de decir aquí estamos, nos presentamos por la coherencia legislativa que tuvimos, por la coherencia en administración que hemos tenido en ciudades como Guayaquil, con lo que estamos ahora, ¿no es cierto?, para decir aquí estamos. Nos ponemos a disposición nuevamente de la gente en decir, ¿quieren algo coherente dentro de la Asamblea? Miren lo que dijimos. Nos tildan que nos juntamos con la Revolución Ciudadana una y mil veces. A ver, lo único que coincidimos con la Revolución Ciudadana es que el presidente Lazo no servía para nada. Claro. Y en eso coincide el pueblo cotoriano. Pero, Coco, igual, ¿cuál es el problema? A eso yo voy, por ejemplo, porque yo creo que se han encargado también de dividir tanto, no solo a los partidos, sino a los ciudadanos, que ya de repente mañana viene una nueva Asamblea y yo, porque no me digan que también soy correísta o que me uní, no voy a tomar decisiones. Y si tenemos que juntarnos para tomar decisiones positivas para el país, ¿cuál es el problema? Mira, y hubo coincidencias que no las tuvimos. Claro. En el tema de ley de inversiones, que para nosotros era una ley positiva presentada por un pésimo gobierno, pero era una ley positiva, la apoyamos a cambio de nada. Para nosotros, en el tema de impuestos, dijimos no más impuestos, dijimos nosotros no vamos a votar en contra de los impuestos, y siempre lo hemos hecho, votamos en contra de los impuestos. Ahí se unió la RC con el gobierno de Lazo. ¿Y no significa que ahora ustedes son correístas o los otros son del país? O que el gobierno... No, pues. Tampoco hay que poner esa figura de correísta. O sea, a la gente no le interesa quién estuvo con Correa o quién no. Claro. Mira, hubo un momento que el 70% del país votó por Correa. Claro. Pero no hay que definirlo ahora por las personas. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que sí hay a quién le molesta eso, sí hay quien está mirando eso, y son también los grupos de poder, ¿no? También es la prensa, también otros. Pero el ciudadano común mañana, y no sé quién me decía esto en una entrevista, mañana el ciudadano común dice, el coco presentó en la asamblea una ley para, qué sé yo, en temas de seguridad, a la gente no le va a importar si el coco es de Correa, de Nebota. Oye, yo te digo hoy que estuve en el Guasmo ayer. Claro. En el Guasmo. A la gente no es que le quieran Nebota porque tiene guayabera y bigote, sino porque le hizo el asfalto, porque le hizo... Y después vendrá este alcalde y les dará alguna otra cosa y también va a ser... Si no les hace, va a ser sentenciado. El pueblo ecuatoriano es el que hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué hoy tener una relación en la cual los políticos, que antagónicamente podemos tener muchas diferencias, muchísimas diferencias ideológicas, tenemos en relación a lo que queremos pretender en función de un país? Creo que la economía social de mercado es algo fundamental. Creo que la parte privada lo puede también aportar al ejecutivo. Creo que desde la perspectiva del empresario también puede surgir el empleado, porque creo que todos nos podemos juntar para sacar un país adelante, porque creemos que las buenas administraciones tienen que ser premiadas, porque creemos que los corruptos tienen que ser castigados, porque creemos que hoy los vacunadores y extorsionadores tienen que quedarse en las cárceles, no salir con procesos abreviados o cosas así. Eso es lo que tienen que juntarnos. Y si viene de una elogía, no creo que mañana alguien de otra tendencia política me vaya a decir, Coco, estás loco, si quieres que un vacunador se quede cinco años como puede salir a la semana. No creo que nadie va a decir los derechos humanos ahora del vacunador que no puede quedarse en una cárcel, que las cárceles están inseguras. No, por Dios. No, exacto. Entonces, por eso ahora, el tema de seguridad es un tema prioritario. Yo, créeme que hoy, en todo lo que vivimos aquí, en todo lado, nadie está seguro, en ningún lugar del país. Y no es que Alondra se ha tocado a fondo. No se toca a fondo. Esto va creciendo todos los días. Claro, ojalá, a ver, y una cosa, y espero me entiendan, ojalá se toque a fondo porque significa que ya no va más. No va a tocar a fondo. Y no se, sigue y sigue. Va a seguir creciendo. El otro día leí que en Esmeraldas, Coco, apareció un brazo por un lado, un cráneo por el otro. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Y la gente dice, ah, y para que visiten Esmeraldas. ¿Cómo visitamos Esmeraldas? En el puente de la Unidad Nacional, no fue antes. Claro. Durán, ¿no es cierto? Sí. Ahí hubo los cadáveres colgados. Los cadáveres colgados. En el puente que une a la provincia. El atentado al alcalde. El atentado al alcalde. Incluso ahora que estamos en tema político, y es otra cosa que quería preguntarte, uno de los asambleístas, candidatos asambleístas de Oto, también lo asesinaron. Ayer, así es. Y en las seccionales estábamos hablando nosotros que cuántos atentados asesinaron. En Salinas, de alguna manera, en Santelena, en todo lado. ¿Y no te da miedo, Coco? O sea, por ejemplo, porque, a ver, la primera pregunta es, antes eras asambleísta provincial. Así es. Y claro, era otro tipo de campaña, me lo dirás tú, pero ahora es nacional. O sea, ahora tienes que hacer... Bueno, estaba solo en canchas. Claro. Ahora es otro recorrido. Sí, sí, sí. Es un recorrido en todo el país, es un recorrido muy fuerte. Creo que te digo que no solo hoy, no tenemos que pensar solo en nosotros. Todos los días hay gente que en el barrio que visitas, y me decían, Coco, ¿cómo vas allá? Hoy hay gente que vive ahí, que tiene que salir todos los días a trabajar, coger el bus, ir a ganarse el pan y regresar a su casa. No tiene que preocuparse hoy porque va alguien a visitar, sino de toda esa gente que vive todos los días ahí, que no puede salir ni a la esquina, que sus hijos no pueden tener una infancia normal. Ni parque. Exacto, una infancia tranquila. O si tenías el parque regenerado por Nebodo, hoy no puedes ir. Claro. Entonces, claro, no puedes. Ya no puedes. Entonces, eso es lo duro que hoy está pasando el pueblo. Y no solo los que tienen trabajo, porque acuérdate que más de 7 millones de cuatro ya no tienen trabajo formal. Y los que sí tienen trabajo formal ni siquiera pueden desarrollarse. Han cerrado sus negocios, sus emprendimientos. La gente, anda a Tesmeralas, a las 3 de la tarde ya está, parece desierto. Qué miedo, qué miedo. Entonces, mira, toda esa gente que capaz vendía en la noche alguna cosa de comida, alguna cosa de emprendimiento, ya no tiene nada. El otro día me pasó algo que estaba en una gasolinera, así como a las 11 de la noche, más o menos. Estábamos comiendo y había un montón de personas y yo lo único que pensaba, Coco, era, qué raro que no venga nadie a robar. O sea, era una cosa como, ya no es tengo miedo a robar, sino que estaba mirando. Qué raro que no te roben. Claro, y decía, porque aquí pueden entrar perfectamente, hay un montón de gente, como es un espacio chiquito, yo no veo ningún cuarto. Ya yo pensando como el delincuente, porque ya como ciudadanos nos toca eso. Y entonces, cuando tú entras a un lugar, a ver, si allá está la puerta, mejor me escondo el celular aquí y si pasa algo, me meto abajo de la mesa. Así no se puede vivir, pues. No se puede vivir. Hay ciudadanos para las rejas y los delincuentes fuera de las rejas. Claro. Hay que decirlo. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy que visitamos aquí en Guayaquil, en todo lado, vemos ciudadanos tras las rejas, que trabajan tras las rejas, en su tienda, en su emprendimiento, en lo que sea. Alondra, y eso es duro. Claro. Eso tiene que partirle corazón a cualquiera. A todo el mundo. A cualquiera. Y no podemos seguir viviendo. Y la gente que se está yendo. Así. Mira, hay mucha gente de la Sierra Centro, y te hablo con conocimiento de causa, que hay alguien muy cercano a nuestra familia, ¿cierto? De un sector rural, se va y se quiere ir a Estados Unidos, y que está allá vendiendo su terreno, que ha trabajado toda la vida por tener su terreno y su media casita, está vendiendo su casa, su terreno para poder aventurarse en un viaje mortal. Claro. ¿Cierto? Porque si llegas es un milagro, ¿no? Que si llegas es un milagro. Entonces, esto realmente es lo que está viviendo el país. Claro. Entonces, ¿qué solución podemos dar nosotros como ejecutivo, como legislativo? Eso es lo que tenemos que pensar. Claro. Lo que tiene que pensar hoy es la gente. Aquí el que se siente y te viene y te dice que va a presentar los mejores proyectos de ley para erradicar el desempleo, el desempleo juvenil, y que ni sé qué, que los jóvenes hoy van... A ver, hoy tenemos una realidad, es un periodo atípico. Yo sí te digo con mucha claridad, son 16 meses. ¿Qué tenemos que enfocarnos hoy? Tanto el ejecutivo como el legislativo en el tema de seguridad. La falta de obra pública genera desempleo. Necesitamos obra pública para generar empleo. Exacto. Aquí no es cuestión de magia, no es cuestión de una varita mágica, pero tenemos que entender y comprender que eso es lo que necesita el pueblo de Patroya. Y me parece interesante eso y ya te lo sigo preguntando porque esto no lo suele hablar mucha gente. O sea, claro, los asambleístas o los candidatos se enfocan evidentemente en seguridad y hablan de empleo a modo general, pero tú acabas de dar en el clavo, si no hay esta cuestión pública, ¿cómo generas empleo? Inversión, claro. ¿Cómo generas desarrollo? ¿Cómo el presupuesto general del Estado está bien distribuido? ¿Cómo hacemos que las cosas sucedan? ¿Por qué el fracaso del ASO? Claro. ¿Por qué la tasaría de estación RIMA? Porque es verdad, porque él no hizo nada de obra pública. Claro. Porque no había medicina en los hospitales, porque la gente no se tenía atendida. Las carreteras están destruidas. están destruidas. Mira, cuando yo comencé este proceso de juicio político que te cuento, es porque en mi provincia me decían oye, nosotros necesitamos la vía de cuatro cabeles. Claro. Y ahí hizo un poco de obra pública, generamos en esa perspectiva. Y claro, y me decían oye, Coco, necesitamos vías. Mira el recorte Catarama, Pueblo Viejo, me acuerdo de mí. Santa Fe, Caluma, la vía Guaranda, Ambato, Guaranda, Babaoyo, que está en pésimas condiciones. Horrible. Que antes eran buenas vías, que no ha habido mantenimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Recursos. Y hay quien osa en decir que no, que las carreteras no se comen. Y es como, pero claro que sí. Por ahí pasan los productos que sí se comen. Mira, también me decían, cortándote un poquito el tema de inseguridad. Me decían, es que no, es que están solo enfocados ustedes en el tema de seguridad. Ustedes ya en Topic solo hablan de seguridad. Claro. ¿Y qué pasa aquí en la Sierra Centro, en los mercados? ¿Cómo se contrabandea? Combustible, armas, explosivos y todo. También comida, pues. Y la gente de mi provincia, por ejemplo, que vende papas, que vende leche, que vende eso, están trayendo de otro lado todos las legumbres, las leches. Y eso es lo que está pasando, pues, así como pasó Topic por una frontera con un dólar cincuenta, creo que era que pasó, tres veces. Así pasan también comida, pasan gas, pasan armas, pasan todo, pasan absolutamente todo. Es la realidad del país. Entonces, mira, ahora, ¿qué nos decían a nosotros? Porque también te vienen muchos candidatos a la Asamblea y te dicen, es que no, nuestro tema a nosotros es fiscalizar y legislar según la Constitución de la República del Ecuador. Estoy de acuerdo. Esa es la función del asambleísta. Pero si solo vas de eso, hijito, este año seis meses, quédate en la casa. Claro, pues. Porque tienes que trabajar. ¿En qué? En buscar los recursos necesarios para que tu provincia sea atendida en el tema de inseguridad, para que haya obra pública. Mira, el paso lateral de Guaranda, te hablo con conocimiento de causa, está el 7% de avance en tres años. En tres años. El 7%. Entregado un anticipo de casi 20 millones de dólares. Entonces, dices, a ver, si está amortizado 20 millones de dólares en una obra tan importante y no se avanza, ¿qué ha pasado? ¿Quién declaró contratista incumplido? ¿Dónde está el avance de la obra? ¿Es un crédito chino que vino desde hace rato? Es un desgobierno lo que hemos vivido durante mucho tiempo y ahora tenemos que tener la casa en orden. ¿Qué tenemos que hacer como nosotros, como Ejecutivo? Hacer una agenda legislativa acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Si nos sentamos a Londra a decir, tengo que retomar el juicio político al lazo, estamos jodidos. Si nos sentamos, vamos a hacer el juicio político a los consejeros de participación ciudadana, a la fiscal general, estamos jodidos. No, es que yo creo que también llegan a la asamblea con este afán de notoriedad, de ser protagonistas y la verdad es que no están trabajando por el pueblo. Y ahora, claro, y si también nos sentamos a decir, vamos, y te hablo, dice, pero tú fuiste también parte de la asamblea del bizcocho, ¿sí? Vamos a dedicar el día al bizcocho. Nadie dice que desmerecen a esa señora linda de Callame de su bizcocho. Y mucha gente miren mi provincia, mi mamá, dicen, oye Coco, es el día del chihuil. ¿Qué es el chihuil? El chihuil es un plato delicioso, es hecho en hoja de maíz. ¿Ya? Es como un tamal, pero de maíz, riquísimo. ¿Pero es saladito o es como una humita? No, pues es salado y eso hacen en carnaval de Guaranda. ¿Y qué tiene adentro? Con queso. Es delicioso, te voy a traer la próxima. Sí, porque en Cuba hay uno que se llama tamal y también está hecho en hoja de maíz. Y aquí la humita no es igual al tamal de Cuba y capaz y ese es igual. El chihuel, capaz te pega el chihuel. A vivir allá entonces. Entonces mira, ahí nosotros lo que queremos enfocarnos es eso. Es lo que tiene que pensar hoy el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que decir hay los recursos necesarios y hay que buscar los recursos necesarios para el tema de seguridad, para comenzar a trabajar en las vías, un plan emergente vial, por un plan emergente de salud, dotar de medicinas a los hospitales, dotar de medicinas al sistema de salud en general. Coco, ¿en qué comisión? Tú me hablabas al inicio de que si bien la comisión de la niñez es una cosa importantísima, pero no era tu fuerte. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál sería tu fuerte? La comisión de desarrollo económico, la comisión de justicia, donde parte de mi profesión podría aportar de mejor manera a mi país. Me ganara mejor mi suelo, ¿no es cierto? Es que es así. Pero en la asamblea yo presenté cinco proyectos de ley uno es ley de la república ya. ¿Sí? ¿Cuál? Es el fomento productivo para los artesanos, los mimpines, que lo presentamos y lo contribuimos con algunos sectores. Y mira, ahí viene de la bancada de la izquierda democrática, presentaron un proyecto similar a la ex asambleísta Vilman Rade, me acuerdo, de la bancada de la Revolución Ciudadana fue Zambrano de Loro, presentó un proyecto bastante similar al mío y el mío. Unificamos los tres proyectos, mira, de la izquierda democrática, de la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista y salió un proyecto de ley. Mira. Y fue así. Y mira, tuvimos unanimidad en la votación porque fue desarrollado en la Comisión de Desarrollo Económico, valga la redundancia, en ese entonces, hoy el candidato a presidente, Daniel Loboa, ¿cierto? Él cogió esto y fue unanimidad. Había de sectores del gobierno, ¿no es cierto? Ahí sectores de, incluso no había social cristianos y votaron por unanimidad el proyecto. Y en el pleno de la asamblea tuvimos 123 votos. Claro. Se puede hacer proyectos con todos y por eso no somos gobierno, correditas, es que democrática. Claro, exacto. Se hizo un proyecto de ley muy importante que va a contribuir a los ciudadanos, a los emprendimientos. Claro. A esa gente, yo lo hice por mi gente de Salinas, de Cimiato. No sé si has probado los quesos de Salinas. No. Son espectaculares Dicen que Salinas es hermoso, ¿verdad? Es hermoso, es muy mágico, también tienes que conocer hay montañas de sal, hay cuevas, es súper turístico, ahí viven también de la economía popular y solidaria. Sí. Tienen emprendimientos que mandan incluso a Europa, la mayoría de ellos. No puedo dar marcas específicas. No, no, si quieres dale porque a nosotros nos encanta. Los quesos de Salinerito, eso es conocido en todo el país. Qué rico, sí. Tengo mandados a todo el mundo. Claro. Estoy pensando en ellos y también pensando en esas... El Salinerito no es lo de la pizza, ¿verdad? Así es también. Esa pizza es buenísima. Sí, sí, sí. Si quieren oficiar con una pizza, estamos adelante. Entonces, mira, pensando en ellos y pensando también en los chiquitos, en los que dicen, bueno, voy a abrirme ahora el queso coquita, ¿verdad? Entonces, voy a ellos, hago un queso de calidad, pero voy a un supermercado grande y me dicen, no, ¿sabes qué? No puedo. Sí, tienes los registros sanitarios, tienes todo. Esta ley les permite que por un tiempo estén en estantería. Bien. Que les paguen a tiempo, que les paguen... Esta ley nos permite eso y mucha gente no conoce. Claro. Mira, también trabajamos en el tema del IES. Sí. Que las mafias que hay en el tema de los hospitales es terrible. Sí. Entonces, ahí peleamos contra ello, peleamos para que también los asegurados vayan a saber qué pasa con sus recursos. Claro. Mira que nosotros somos afiliados al Seguro Social, no sabemos qué pasa con los recursos de seguridad social. Esos recursos no son del Estado, no son del gobierno para coger y ser la banca, el bolsillo trasero del Estado. Sí, sí. Sino son los asegurados. Ahí presentamos proyectos de ley importantes también en ello, presentamos en el tema de transportistas, los transportistas que dan su vida, lo cierto, al transporte, no están afiliados al Seguro, ellos terminan su vida laboral, los que pueden terminar, lo cierto, terminan su vida laboral y no están afiliados a nada, no tienen una jubilación, tienen que vender su carro como chatarra o trabajar hasta los últimos de su vida, por eso ves a muchos compañeros del volante que les apreciamos mucho que hasta edades avanzadas les toca manejar, les toca tomar el pan porque no pueden llevar el pan a su casa. Pero eso no se sabe, ¿no, Jorge? Eso es duro, ¿sabes? Son realidades del país. Es la gente que, hoy vemos a la gente que vivían burbujas y que solo estaban en su mundo y que no entendían qué pasaba cuando no puede un productor llevar sus productos a través de una buena carretera. No sabían lo que pasaba cuando tienes un mercado para comercializar esos productos. No sabían lo que pasaba cuando no tengas dónde vender. No sabían lo que pasaba cuando no tenías que producir. Eso es lo que está pasando cuando les ofreciste créditos al 1% de tasas de interés no le hiciste en un solo crédito. Así mismo es. Cuando pasamos por pandemias y les cobraste con intereses los créditos. Esa pobre gente que ni siquiera tiene para comer y le tocó pagar intereses de créditos de mil dólares. Claro, así es. Esa gente sigue pagando o que les dieron también que cosas... Eso es lo que está pasando. Qué cosa más triste, ¿no? O sea, y a veces solo hablamos y también los periodistas hablamos solo de seguridad y seguridad y seguridad y nos estamos también olvidando de todos estos temas y cuando, claro, empezamos a hablarlo y a verlo en primera persona nos damos cuenta que todo el mundo está sufriendo de su espacio. Y esos estudiantes que fueron con ilusión a estudiar en el exterior vinieron con vencas y siguen pagando. O sea, les toca pagar, no tienen ni siquiera una uña larga para no decir otra cosa y les toca pagar intereses de lo que estudiaron ni siquiera tienen trabajo. No, no, de verdad que ha sido un periodo bastante feo. Ojalá sí haya una solución. Tú dices que tal vez la siguiente asamblea pueda ser peor, ojalá y no. Depende de los ciudadanos, depende de los ecuatorianos, depende de la gente que vaya a votar. Porque si hay que ver... Porque hay que haber oportunista también, Coco, o sea, ya... No, y ahora depende de estar en los partidos para poder estar ahí. Yo creo que no. Yo creo que hoy los ciudadanos tienen que tomar acciones a través de ello. Y mira, y mucha gente se sorprende que hoy el Partido Social Cristiano de 70 años de trayectoria que ha tenido presidentes de la República, que ha tenido alcaldes de Guayaquil que han marcado trayectoria, han marcado la historia de un país, le toman en cuenta un bolivarense para ser el tercero nacional. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, tú pareces costeño, costeño, costeño. Sí, de aquí estamos hablando. Yo hoy me siento que es en Guayaquil. O sea, de verdad parece costeño. De hecho, no sé si en Guaranda el acento es también así como cerrano. No, sí somos bien cerrados. Sí, pero no tienes nada. Alguna cosita ahí por la R, por ahí, pero no tienes nada, nada. Mira, claro, y ahí mira este bolivarense que cogen de 35 años, una provincia chiquita. Me decían, oye, Coco, ni jodiendo, te dan pues en el partido. O sea, eres una provincia chiquita, no tiene mucha votación, pero sin desmerecer a mi provincia, ¿cierto?, que es muy importante. Claro. Dejeron, Coco, tú estás capacitado, puedes estar ahí, tienes que trabajar en la sierra, tienes que trabajar en la costa. Y estoy demostrando que esa capacidad de juventud y poder mirar a los ojos a la gente que te dio la confianza y decirle, miren, yo no me vendí, yo no me vendí, a mí no me interesó estar en instituciones públicas repartiéndome hospitales como hicieron la otra asamblea. Claro. Estas se repartieron consejos de la judicatura, estas se repartieron jueces a la carta, estas se repartieron ministerios, no me van a decir que no, pero si siguen de ministros de algunos. Exacto. Entonces, se repartieron, igual otra vez hospitales, instituciones, y yo no me vendí. Claro. Tengo 35 años y sigo siendo aquí, sigo siendo Coco. Literal. Oye, pero, a ver, espérate, porque de repente empezamos a hablar todo de política y voy a hacer esta pausa para comenzar a hablar de otras cosas y decirles a ustedes que se pueden suscribir a nuestro canal y ser parte de nuestras membresías. La de primera cita, 5,99 al mes y la de ingobernables, 9,99 al mes. Recuerden que somos un canal digital completamente independiente. Ustedes ven que son mínimas, a veces nulas, las publicidades que tenemos y tenemos un equipo y también tenemos muchísimo corazón para hacer este trabajo. Por eso, su apoyo es importantísimo. Y ahora, en ese momento, como está en primera cita, puede apoyar en el super chat y también se lo vamos a agradecer. Coco, a ver, vamos a, empezamos, pero de una con el tema político, pero cuando tú hablas con tu papá, ¿tu papá todavía vive? Sí, sí, sí. Sí. Cuando tú hablas con tu papá y él ve tu gestión en la asamblea y ve cómo quieres hacer las cosas, ¿qué te dice él? Él, que es un político. Bueno, desde mi mami, mi papi, mis hermanos, toda la familia, creo que viene una crítica constructiva siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué te dice? Mira, falta esto, creemos que puedes mejorar en esto. ¿Sabes que yo tenía, le pasaba lo mismo cuando estaba asambleísta en funciones, había noches que no dormía, Londra, yo te digo con mucha claridad, te digo, había noches que me sentía frustrado, sabiendo que mucha gente confió en nosotros, que confió, me dio su voto y me acordaba de esos mensajes de cariño y de apoyo de día a día, de poder recorrer y decir que no se olviden, por ahí se me está cayendo hasta el pelo. Entonces, y llegar a bailar con la más fea y llegar a tener nada, cómo responder en función de eso, además de hacer un esfuerzo para presentar proyectos, de fiscalizar, de pelear, de ponerte en los zapatos, de estar amenazado en ciertas ocasiones, lo cierto, claro que sí, cuando presentamos el juicio político nos amenazaban para bien, para mal, nos decían que mejor dejemos el juicio político, que no avancemos, entonces, hay cosas que uno, y la pelea es pelear. ¿Y con quién hablas de esto, por ejemplo, con quién hablas de que no puedes dormir o que tienes algún estrés o algo, con quién? Bueno, sí, los amigos políticos, sí, sí, yo creo que uno siempre tiene por ahí, cuando le entiende política más, esto es con los amigos, políticos, con los amigos que siempre, y oye, y tienes razón que yo siempre he tenido un poco como más afinidad con la gente de la costa en relación a eso, entonces, allí tengo un buen amigo, por ejemplo, aquí en Guayaquil, que más no salvo, también es Jorge Aycaiturri, también candidato a la asamblea, entonces, con Jorge siempre hemos estado en contacto, siempre hemos estado como que sabiendo y entendiendo las realidades del país o las cosas que necesitamos hacer y también esa frustración que a veces sentimos a no poder desarrollar las cosas, una vez se enmarca y dice, quiero llegar para cumplir este proyecto y tú todavía no ves ese proyecto que no está cumplido y te frustra, entonces, ¿cómo hoy decir que no podemos gestionar en dos años una vía para la provincia? ¿cómo no podemos decirle a la provincia que no podemos gestionar que bajen los insumos agrícolas que tanto reclama la gente? Oye, ¿sabes cuánto costaba la uria a Londra? La uria costaba ocho dólares, hoy cuesta casi cincuenta dólares, los cincuenta dólares, entonces, la gente me dice, vas de una parte agrícola y me dice, Coco, están locos, o sea, ¿cómo puedo yo salir adelante? Ustedes, mientras ganan su sueldo, estoy aquí yo viendo cómo compro un glifosato o alguna cosa Y eso es lo más difícil porque te están viendo ahí en la asamblea Aparte, nos dijeron, nos iban a dar créditos, ¿dónde está el crédito? ¿Dónde está? Claro. O el crédito que me dieron, nunca me llegaron a dar completo para mí. Entonces, hoy la gente, por eso, la clase política está desmerecida. Por eso es que la gente está realmente decepcionada. Y bueno, y hablando también en temas personales, aquí tengo mi fuente, porque necesito, claro, y esta fuente es buenísima porque conoce todo el Partido Socialistiano. ¿Tienes algún anécdota de cuando eras chiquito? ¿Algo que te haya pasado cuando eras chiquito? ¿Alguna caída o algo así? Chuta, terrible. Sí, sí, buena fuente. Oye, un día yo estaba en mi casa y mi mamá, yo me acuerdo que en esa época tenía yo el Super Nintendo. Ya. ¿Qué edad? ¿Qué, qué, qué? Viste, no sé qué edad sería. Sería unos ocho años. Ya, claro. Y mi mami, como estaba con mis amigos abajo, teníamos un sótano que había la tele con el Super Nintendo y en el barrio hacíamos fila para jugar en el Super Nintendo y mi mamá me grita, Coquito, anda a comprar azúcar. Entonces, voy a comprar azúcar, salgo en mi bici, no encuentro mi bici, mejor dicho. Dijo, ¿y mi bici? ¿Dónde está de acuerdo? La bici de un amigo. Claro. Entonces, cojo la bici, me voy un poquito, que la tienda, no era lejos, no te hablo de una cuadra y media. Claro. compro la azúcar y voy con una mano, bajaba la bici, y se sale el volante con el azúcar a un lado, me fui y me estampé en el cemento, me rompí el diente, me rompí casi el pecho, me cogieron como un punto en el pecho. Y yo riéndome aquí de esto. Oye, pero, escúchame, lo peor es que llego, y claro, llego mi mamá y llego con el azúcar, traigo la mano, entonces llego y en vez de llevarme a mi mami a que me cocen, al dentista, a verme primero qué ha pasado, y el dentista dice, por favor, llévele a cocer primero y tráigale para ver qué pasa. Terrible. Pero el azúcar llegó. Llegó el azúcar, con un poco de sangre, pues llegó. Me da risa porque las madres siempre cuando somos chiquitos nos mandan a la tienda y nos dicen, compra esto, esto y esto y cuando llegamos a la tienda se nos olvida algo. Y cuando llegamos nos dicen, ¿y esto? ¿Qué faltó? El azúcar. Claro. Pero que, esta fuente sí me lo comentó. ¿Eres del Deportivo Quito? Soy del Quito. Qué pena. Soy del Quito. Yo sé que no le ha ido muy bien. Eso te iba a decir, no está para nadie. Yo le vi al Quito campeón. Bueno, yo no sé qué hablo porque yo soy de Melec y tampoco le está yendo bien. Pero yo al Quito y le ganamos el campeonato también al Melec, uno de los primeros, entonces mira, pero mi papá fue, o sea, mi papá es Inche del Quito pero fue 40 años Inche del Quito sin Melec campeón. ¡Ay! Yo ya tuve la suerte de Melec campeón, vi campeón incluso. que peleaba por aquí. Pero full hincha tú. Yo más o menos, mi papá sí. Algunos me decían que soy también de la liga porque una vez le apoyamos a la Libertadores. No, pero ¿quién no va a apoyar a la liga? Solo los barcelonistas no apoyaron a la Libertadores. Una vez me lanzaron al club, ¿cómo es el club de chiquitos? El club vacacional de la liga. Por ahí tengo unas fotos y me dijeron, ¿y sabes la liga? No. No, o sea, yo tengo un cariño especial por el Deportivo Quito. Sí. Mi sueño también fue Alondra llevar a Primera o a la B un equipo de la provincia de Bolívar. Sí. Luchamos en algún momento con la dirigencia deportiva. Es una lucha dura. No soy tan buen futbolista. Se me nota en el físico que no soy tan buen futbolista. Pero como dirigente tratamos de hacerlo. Pero no lo logramos. Pero creo que es una lucha que hay que tener. He salido un poco de ese tema. Les mando un saludo a todos quienes siguen en ese tema y ojalá lo siga fortaleciendo. Sí, porque es importante porque la fiesta no solo del fútbol sino de todos los deportes. Guaranda es basquetero también. Sí. Les gusta mucho el básquet. Y eso, el boli, el básquet. Claro. Entonces, eso también mueve la gente. Mueve pasiones. Claro. Y es importante para poder hacerlo. Oh, y también te cuento un tema. Hablando de esto, sabía que eras hincha del MLE. Y tengo un amigo que es presidente de las formativas del MLE que te va a hacer llegar una camiseta, me dijo. Ya está. Ahora que está de moda de las Barbies dijo que mandaron una rosada. ¡Bien! No sé si sea verdad o sea... Sí, sí, sí. Es que creo que hay una nueva de... Hay una que es rosada y todo el mundo empezó a criticar. Una camiseta lindísima. Yo adoro. Así que mañana, mañana está aquí en tu casa. Eso, gracias. Te voy a traer ahora, te cuento. Pero me llamó que el tráfico que ya te tiene listo. Así que... ¡Qué lindo! Te voy a dejar el presidente de las formativas del MLE. Yo, MLE, pobrecito. Yo, obviamente, a ver, me encanta ser hincha de MLE. Yo no conozco que si el delantero, que si el otro, que no sé qué, pero cuando yo voy al estadio yo vibro con MLE y ahora mi pobrecito bombi sí está falluco. Pero bueno, tienes que meterle ñeque. Lo bueno es que sí, o sea, la hinchada también de MLE es muy fuerte, o sea, y no abandona. Esa no abandona. Bueno, voy a pasar por lo que pasó y es un ejemplo también. El Deportivo Quito por la mala dirigencia, por las malas administraciones, fue tres veces campeón del Ecuador, participaba en, buena participación en Sudamericana, en todo eso, en Libertadores. Hoy pasar por estos momentos que ni siquiera existen en el mapa del fútbol ecuatoriano es duro y por eso es lo mismo un país, es lo mismo la política, es lo mismo... Y mira, yo hago siempre un símil de la política y al político. Le digo siempre que tiene que tener tres cosas, algo como la fórmula uno. A ver, tú eres un buen piloto, si eres un buen piloto y tienes un carro chino, falluco, digámoslo así, no digo chino, que se falle, pero un carro falluco, digámoslo así, te sientas, eres un buen piloto y se funda el motor, ¿cierto? Si es que tú eres un buen piloto, un mal piloto, perdón, y tienes un auto poderosísimo, un gran auto, aceleras y te chocas en la esquina, pero si tú eres un buen piloto y tienes un buen auto, vas a llegar primero, segundo, tercero. Así es, así es. La política, la gerencia deportiva, tu tema personal, tu tema laboral, tu tema administrativo, todo tienes que hacerlo con una planificación, tienes que hacerlo estructuralmente y tienes que pensar que todo se devuelve en esta vida, nadie ha venido de la otra vida a contarte si le fue bien o mal. Así es. Y créeme que todo es un péndulo. Así es. Y ese péndulo es importante saberlo, nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Mi mamá dice que la vida es un gallinero, siempre repito eso, y yo le decía, pero ¿por qué un gallinero? Se lo decía a su papá también. Y decía, tú has visto un gallinero que a veces hay, las gallinas a veces están arriba y esas que están arriba están abajo después. Eso es un gallinero. Entonces, unas están arriba, otras pisan a la otra. La vida es un gallinero. De repente, tú estás en un lado creyéndote que eres lo mejor de todo y después, la vida te da golpes, te da golpes. Y lo bueno de esto es que tú tienes que aprender. Si tú no aprendes, entonces ya. Lo bueno y lo malo. Aquí hay que aprender lo bueno y lo malo. No siempre va a estar arriba. Yo tengo una facilidad para creer en las personas. Sí. Tengo una facilidad para confiar en las personas. Algunos me dicen que soy muy crédulo. Algunos me dicen que también peco de ser buena gente, de ser muy leal. No, pero eso no es un pecado. Y me han dado unos golpes tremendos, te digo, para dejar de ser así. No, para dejar de ser así, pero digo, creo que no, creo que todavía hay que dar la oportunidad. No, no la oportunidad. Yo ya soy así. Que habrá gente que no pierde esa fe, que no pierde esa esperanza. Y no te hablo solo por el tema político, sino en la vida diaria. ¿Qué te ha pasado, digamos, que te ha hecho pensar, ay, ¿por qué fui tan bueno? ¿Por qué confié tanto? Dedicarme a la política. En la política dicen que los nombres de los amigos se escriben con lápiz. Dicen. Muchas de las veces. Ha pasado. Muchas de las veces me ha pasado, sí. Pero creo que a la final la política es una cosa, la amistad es otra. Claro. Creo que denota la clase de persona que eres, porque el poder te denota la clase de persona que eres. Te desnuda como eres. Exacto. Yo creo que hay personas que se pueden dar cuenta que no solo este tema efímero, yo digo siempre, yo he estrizado, ¿cierto? Pero siempre yo creo que la política es pasajera, los amigos son para siempre. Claro. Y yo creo que si no se ataca en un tema personal siempre vamos a mantener. Tú decías que a veces el tema, por ejemplo, te decía en la cancha en el pleno de la Asamblea Nacional, a veces nos insultábamos. Claro. Y nos veías atrás en el paseo tómanos un café o ya discutiendo o riéndonos a veces con las cosas. Yo creo que hay que tomar la vida con calma pero también con dignidad y firmeza en los principios de la gente. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que más rechazas tú de una persona? O sea, ¿cuál es la, no sería cualidad, el defecto o una acción que tú puedas rechazar a una persona que tú digas esa persona no puede ser mi amigo? La falta de palabra. Claro. Yo creo que si te dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. A mí no me importaría, Alondra. Nunca ha faltado toda tu palabra. Esa creo que es la característica en la cual me he marcado o tratado de no hacerlo y lo digo con mucha claridad, el tratado de no hacerlo porque quien te dice aquí yo nunca he mentido, no debería, debería estar en Marte. Claro, no. No, no, sí. O sea, aquí yo he tratado de cumplir con mi palabra al 100% y te digo ya hay frustraciones como la que te digo que la política no solo depende de ti, no solo depende de las acciones que tú hagas sino de las acciones que tenemos que hacer en conjunto y a veces hay cosas que hacer pero creo que la persona tiene que ser sincera, decirte sabes qué, no, o por ejemplo no me gusta tu programa, no quiero venir a tu programa, muchas gracias, o me siento aquí y te digo me siento cómodo. Exacto. Ser honesta de alguna forma. De alguna manera y por eso me gusta la frontalidad de la cual has manejado en la vida pública y hay que decirlo también, hay que reconocerlo. Siempre me estoy metiendo en lío, Coco. Pero hay cosas buenas y cosas malas, a veces hay líos innecesarios que uno se mete y hay otras cosas que sí tienes que ser muy frontal. Claro, claro. Entonces, yo con eso soy así de claro, realmente yo no mezclo ni a la familia en política, también es fundamental, no. Yo creo que ellos tendrán un rol, tienen un rol importante en mi vida personal, tiene un rol muy importante en la política, pero no trato de meterles en mi vida política, no trato de pensar porque siempre es complicado, siempre es fuerte también en que pueda pasar alguna cosa, estás sujeto a cualquier tema y tienes que ser abierto, aquí no podemos ocultar, yo siempre he dicho, miren, revisen mis declaraciones juramentadas desde que entré a la política hasta que estoy hoy, yo no tengo problema. No, no me ha dado la contraloría, toma, yo te entrego. Me acuerdo que cuando comenzamos la asamblea decían, ah, es que el Coco tuvo una glosa, él dice que él… Ah, perfecto, de que es la glosa, cuando claro, se hizo la vía Herrería San Juan y había una apertura para hacer, ya se pagó la glosa, pero ¿sabes qué? quedó la obra. Claro. Había una obra que ibas a hacer a cuatro metros de ancho y yo dije, tomen, ya está hecha la obra. ¿Sabes qué? Cuando paso por esa vía digo, qué olor de cabeza, pero puedo pasar por esta vía, o sea, son cosas. ¿Te han engañado alguna vez? Depende, ¿en qué? En varios sectores de la vida, pero… En todos. A ver, bueno, en tema político ya sabemos que igual eso siempre pasa, pero digamos, en la vida cotidiana, en algún amigo, alguien te ha dicho su palabra y te ha faltado la palabra. Totalmente, sí, sí ha pasado. ¿Y ahí qué haces tú? O sea, cuando te llegas… Uno marca distancia en cierto sentido. ¿Pero guardas rencor? No, yo creo que no. Bueno, el momento puede ser que sí. ¿Sabes perdonar? Sí, yo creo que tengo esa virtud, tengo esa virtud en decir que la vida sigue, que uno sigue teniendo ese corazón, que uno sigue teniendo esas aspiraciones, que mis principios no van a cambiar nunca, que yo tengo una ideología que es la ideología del progreso de la gente, que yo tengo una tendencia en relación a decir que tenemos que hacer las cosas bien. Claro. Que nadie va a cambiarme en decir que aquí vamos a cambiar las cosas, que todo el mundo es corrupto, que no puede decirte todo el mundo que aquí es normal que te vendas, es normal que digas una cosa o es normal que hagas otra. No, yo creo que ahí sí marca mi corazón y por eso tienes esa tendencia a perdonar y a decir las cosas también. Yo respeto mucho pero tampoco puedo ser el mismo amigo de siempre. Claro. Eso no me puedo poder pedir. Y eso es lo que te decía. Tu actitud sí cambia, digamos. O sea, cambia para eso. Claro. O sea, si me dices, oye, sigamos siendo equipo, sigamos por acá. Claro. Y yo te voy a decir, sí, 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 vamos, de una, pero de ahí no sé. No sé la misma. Porque uno cuando, yo creo que sí, yo soy de las personas que cuando se entrega, se entrega todo. Sí. O sea, es que sí suena raro. No, no, no suena raro porque además como que siento cierta afinidad porque me pasa lo mismo tú decías, que soy como muy empático, que también confío mucho y a mí me pasa lo mismo. Yo últimamente ya no estoy confiando mucho en la gente. Yo creo que es como un mecanismo de defensa. Más que confiar es como que primero pienso dos veces, ¿ya? Pero la cuestión de confianza, de dar la mano y de todo eso y de entregar todo siempre me ha pasado. Y hay gente que te dice, no, eso es malo, eso es malo, no lo hagas porque te van a hacer daño y yo al contrario, o sea, yo he pasado por un proceso de terapia y todo. Y capaz esa misma gente te da la espalda después. Claro, pero es bueno, pero nosotros no podemos cambiar, ¿sabes? O sea, si nosotros somos buenos con la gente, hay que ser buenos con la gente. O sea, no podemos cambiar porque el mundo nos está dando patadas en el trasero todo el tiempo, entonces nosotros le vamos a dar lo mismo. No, no, o sea, hay que mejorar. Y yo digo, a veces, digo, no, no, la próxima voy a actuar así. Mentira, después estoy abrazado pero yo digo qué bonito que soy pero dije que no podía hacer eso. Claro, pero al final te sientes, o sea, te sientes como de alguna forma incluso agradecido con lo que eres y con todo. Yo ya acepté, dije, acepté que soy así. Ya, ya fue. Sí, acepté, dije, sí, soy así. Tengo que obviamente tener ciertos mecanismos de defensa en relación a lo que pueda pasar, pero soy así. Y si puedo ayudar mil veces a la persona que me ha hecho daño, cien mil veces la hago. Así es. Claro, yo la ayudo sin nada, cambio, necesito que me dame, necesito que ellos saben cómo he ayudado y para qué he ayudado. ¿Qué signo eres, Jorge? Sagitario. ¡Ah, con razón! Qué cosa más bella, claro. Hay algunas personas que no creen los signos pero yo soy Géminis. Lo he dicho muchas veces. Y Géminis y Sagitario dicen que se llevan súper bien. Ahí estamos bien. Pero no, con razón este ánimo de paz y de amor y de amistad. Creo que es muy bonito. ¿Quién es Lolo? Lolo, mi perro. Ese es mi hijo. Mi hijo perro, se puede decir, claro, Lolo es parte de la familia. Sí. Oye, y él ha pasado todos estos procesos conmigo. ¿Ya? O sea, ¿qué raza es? Es un labrador. Uy, cuéntame. Es un dinosaurio, decir, mami, tiene tapas de bebé, de dinosaurio y otra vez regresó a ser perro. Destruía absolutamente todo, es muy jugatón. El labrador son los que son buenos con los niños y todo, los rubiecitos. Sí, 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 tiene el pelito más chiquito el labrador que los retribe. Pero es cosa seria, le encanta pasearse, tiene una particularidad. El labrador es el del papel higiénico Scott. Exacto. Uy, cuéntame. Entonces, cuando llego yo, ahora que ya no paso en Guaranda mucho, el único que le saca a pasear soy yo. Entonces, él me ve, me huele nada más, sale y no le importa nada. Tiene escondida la correa y me saca a pasear ese rato. Qué cosa. Entonces, tengo que pasearme cada vez que voy. Entonces, la gente sabe cuando estoy en Guaranda que estoy paseando el pelito. Entonces, Lolo tiene una particularidad. pasó todo este proceso político conmigo. Él ha estado desde que me lancé a la alcaldía, a la caramblea, hoy también. ¿Qué edad tiene Lolo? Lolo tiene ya seis años. Ay, escucha. Sí, 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 sí. Pero ya está pasando la etapa juvenil de... Que destrozan todo, claro. Y mi mami, lo peor de mi mamá que, yo no quiero perros de la casa, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que nunca va a entrar a la casa el perro. Ahí le veo con ella de lado, que duerme aquí, que duerme allá, que se va para acá, que la cocina, el perro le acompaña a hacer pasteles, el perro le acompaña a hacer esto, el compañero de vida ahora es Lolo. Ay, pero siempre es así. Es Lorenzo, alias Lolo, Claro, ¿cómo? Lorenzo, alias Lolo. ¿Y cómo lo encontraste? ¿Te lo regalaron? ¿Qué fue? No, eso fue, yo, un amigo, en Rubamba, me dijo que estaba, recién había parido su perrita, las madres y los padres siempre son así, yo me acuerdo que yo cuando llegué a Ecuador, bueno, yo en Cuba tenía gatos, yo adoro los gatos, por ahí, qué raro que la huaqui no haya salido, porque siempre está aquí, así, aquí, tomándote tu agua y todo, entonces, yo me acuerdo que cuando yo vine para acá, a mí me empezó, soy muy alérgica, por eso tú me ves siempre tocando la nariz, y yo tenía un gato y me dio alergia, y bueno, tuvimos que regalar al gato, y después pasaron años, pues estoy hablando tres, cuatro años, mami un gato, mami un gato, yo me acuerdo que yo he trabajado en la televisión, y le decía a la gente, hashtag un gato para Londres, no, que no, que no el gato, que no sé qué, que no sé qué, y de repente una navidad me traen a Leo, Leo es un persa, así, pero lleno de pelo, una cosa hermosa, blanca, con una cara de muñeco, perfecto, me trajo al gato, divino, como yo empecé a ir a Quito, yo le tengo que dejar el gato a mi mamá, el gato ya no es mío, Coco, ya, ya yo no tengo, ya tuve que adoptar a otra, para por lo menos sentir que tengo gato, porque ya me... Oye, y cuando va mi abuelita, el Lolo no se mete a la casa, él sabe que está ahí la abuelita, que no se mete, se queda tranquilito, hoy el perro sabe abrir la puerta, no, sabe abrir la puerta, ya con la trompa, ya le descubrí cómo, le hice un video calladito, ya le descubrí, mami no sabía cómo, ya le descubrimos, pero no se sale solito, no, sabe abrir la puerta para pasarse en el otro pato, pero abandecí en la cama, y este, ¿a qué hora le abrieron? ¡Qué lindo! ¿No estás casado? No. ¿Novia? Novia sí tengo, sí, sí, ¿y tu plan es casarte? Claro, yo sí que pienso casarme en algún momento. Es que como dice Coco, que no sé qué. Es que no hace matrimonio. Pero yo sí creo mucho en la familia, creo mucho en que una persona tiene que centrarse en su, no en su círculo, sino en lo que necesita ser, y creo que los compañeros, tanto un hijo, una hija, una esposa, es importante, creo que el hombre necesita siempre saber, el hombre y la mujer, el hombre y el ser humano en general, lo cierto, necesita saber que no puede estar solo, que la soledad no es compañera, que algunos dicen, yo soy solito, soy superhéroe, soy, no necesito de nadie, siempre necesitas de alguien, siempre vas a necesitar de alguien para poder salir adelante, y a veces puede ser una mujer, puede ser un hijo, puede ser un amigo, también, pero siempre tienes que estar acompañado, pero yo sí creo en la figura del matrimonio, sí, sí, como contrato, claro, pero bien difícil también el tema de los divorcios, ¿no? Sí, 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 obviamente, también es parte, también es un contrato, ¿no es cierto? Y yo creo que es parte de la vida, hay gente que se junta, gente que se separa, gente que, yo creo que aquí lo importante es tener paz, tener tranquilidad. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que pasar en tu vida o con tu relación o cualquiera que venga para que tú digas, ya estoy listo, me voy a casar? ¿Cómo? Bueno, creo que eso no lo planificas, creo que eso pasa. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Mira, yo me dedico mucho a este tema político, ya son años que paso en esto, que estoy enfocado en ciertas cosas y proyectos, pero no es que quiero cumplir ese proyecto para después casarme, no es que quiero hacer esto para después, no, no, yo creo que llegará el momento en que, no solo uno, no es una pareja, uno puede querer, el otro no sabe, te digo, y eso puede pasar. Qué bueno, claro, y qué ves, ¿cuál es la cualidad que no le puede faltar a una mujer que conozcas, por ejemplo? Inteligencia. Inteligencia. yo creo que sí es fundamental. ¿Cómo son tus primeras citas? Bueno, bastantes políticas también. Bueno, mi actual novia, le conocí a una entrevista. ¿En serio? Claro que sí, me invitó a una entrevista. ¿Es periodista? No, es abogado, tenía un programa, tenía un programa y le invitó. Literal, una primera cita, pero en otro contexto. Sí, ¿qué? sí, A ver. Fue así, fue así, entonces. Pero, espérate, espérate, ¿cómo te flechó? el chile completo ya no puedo. ¿Pero cómo te flechó ahí? ¿En serio? Claro, fue y nos conocimos nada más, ahí salimos de esa entrevista y coincidimos en un mismo lugar público. Ya. Y fue como que, hola, y así que ya, por ahí comenzamos. Es que a mí me encantan esas historias. Sí, o sea. Le digo, creo que me invitaste a propósito, pero seguiste, no estaba, le molesto, Ella dice que fue al revés. Claro, claro, y ya tú, o sea, cuando tú la viste, sentiste, o sea, había esa química. Sabes que no, no tenía planes, sabes que no estaba en ese plan. Ya, pero sucede. Sí, no estaba en ese plan, que ella tampoco me dice lo peor, si no fue un tema. Qué lindo. Y nos comenzamos a conocer y nos va bien, en este momento nos va bien. ¿Cuánto tiempo lleva? Casi un año. Ya. Yo ni el chisme, oye, pero. Casi un año de novios. Pero qué lindo, qué lindo, y es muy difícil llevar una relación, cuando estás en la política. Totalmente. Sí. Totalmente, y creo que. ¿Qué es lo más difícil? Esto de esta época, esta época siempre tienes que tener contacto con la gente, y hay que conocer algunos temas, don Andra. Yo creo que tuve una desconexión, no con la gente, con territorio, muchas de las ocasiones, cuando fui asambleísta, me pasó. Y tengo que decirlo, y si es que tengo otra vez la oportunidad de ser asambleísta, no va a pasar eso. También tengo que decirlo, que los que vayan, no pierdan eso. O sea, porque es una sugerencia. ¿Cómo lo perdiste? Como ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la asamblea te consume mucho tiempo. Si eres un buen asambleísta, si es que, bueno, eso no puedo catalogar, me voy a sacar la gente, pero si uno tiene una planificación, necesita hacer proyectos, necesita pensar en eso, te olvidas un poco en visitar a quien te dio el voto. Claro. Te olvidas un poco en decir, oye, tengo que irme a tal comunidad, y preguntarles cómo está la cosa. No es que uno tiene tiempo asambleísta, tiene una reunión, un desayuno con las cámaras, un desayuno con los gremios, y vas perdiendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, no te digo que es, no falta de conexión, sino es la falta de ir a visitar, date la misma vuelta. Mira lo que está pasando hoy aquí, todo el mundo está alborotado, todos estamos alborotados, estamos tratando de recorrer el país. Claro. Con la inseguridad, con lo que pasa, no pasa nada, nos vamos. ¿Y por qué no pasaba eso cuando estábamos en nuestras funciones? La verdad es que, bueno, y qué bueno que hagas ese me aculpe, me parece muy interesante, y eso nos pasa en todos momentos, porque yo a veces también en mi trabajo digo, me he olvidado de escribir a la gente, me he olvidado de responder en las redes sociales, porque a veces te escriben un montón, y quieres responderle, pero claro, el tiempo te consume, pero es lindo llegar a ese momento donde tú dices, a ver, espérate, ¿de dónde salí yo? ¿Quién me ayudó? Vamos allá. Eso te juro que, eso te marca, y yo digo, oye, es necesario volver a ir a conversar, voy a jugar un boli, ir a conversar, en mi tierra pegarme un pájaro azul con la gente. ¿El pájaro azul qué es? ¿Una bebida? Un trago. Ah, pero dice que es fuerte. También te voy a traer los chihuiles del pájaro azul. Todo, todo. Bolivarense. Y una cama de guaranda, porque creo que esa es la magia. Eso no te ofrezco mañana, pero lo que sí, sí te ofrezco con mucho cariño para que veas también todo lo que tiene mi linda tierra. Y decirte que desde ahí nace esa conexión también con la gente, y la gente es eso lo que busca. A veces dicen, oiga, pero ya no has regresado. Claro. Y ya no viniste, coco, ya pasó esto, pasó por aquí, y pasa. Y eso no puede seguir pasando con la gente. O sea, a veces nos alborotamos. Y en campaña tenemos tiempo, ay, si me voy de un lado al otro, pero cuando están en esas funciones, tampoco descuida lo otro. Claro. Hay que ver el mecanismo. Y eso sí causa también desconexión en la vida privada. Eso también causa desconexión en lo que quieres hacer con tus parejas, en lo que quieres hacer con tu familia. Cuando voy a Guarande, claro, mi mamá me dice, desde las seis de la mañana toca en la puerta de la casa, me toca atender. Recién estuvimos anteayer, entraron a desayunar unos compadres míos, en la casa, quería conversar con mi mamá, no tuve tiempo, me tocó salir corriendo. Claro. Y ya no tienes ese tiempo necesario para poder hacer las cosas, pero tienes que entregar lo que tienes que hacer. Y me creo todavía con energía, creo que todavía tengo energía, las ganas. Pero claro, que si eres jovencito, pues como. Así es, para que no parezca. No, no, sí parece. Y de hecho, una de las preguntas era esta, y me imagino por qué, porque dice que tu lema de campaña es Meteleñeque. Así es. Y además, te lo voy a preguntar, obvio, para que tú tengas la oportunidad de responder, pero ya viéndote, conociéndote y haciéndote esta entrevista, ya yo sé por qué es el Meteleñeque. Así es. Porque no para, José, fíjate que en toda la entrevista siento que la energía está en otro nivel. Y es eso, es lo que queremos agradecer a la gente, es lo que queremos decirle, y no es una manera alocada de hacer las cosas, porque algunos decían que la euforia de la juventud, y la euforia de la juventud se enmarca en que quieres hacer todo y no puedes hacer nada. No, creo que hay que enfocarnos y fuimos claros en nuestra legislatura, nos enfocamos en el tema de seguridad social, nos enfocamos en el tema de microempresas, nos enfocamos en el tema de obra pública, y dijimos, ahora vamos a hacerlo. Mucha gente tenía miedo a salir a los medios a decir lo que pasaba en la asamblea, y yo lo dije, yo lo dije, y las veces que he vuelto viral en la asamblea es porque decía las verdades. Claro. Y a mucha gente no le gustaba eso, decía, oye, ¿cómo puedes decir que estamos preocupados por la muerte cruzada? Pero si tú entrabas al pleno de la asamblea de esa última época y solo se hablaba de muerte cruzada. Claro. Entonces decían, chuta, es un desatín. No, no, estamos, aquí están preocupados ustedes de eso. Entonces, créeme que lo que pasó en la legislatura es esa desconexión, ahí sí, con la gente. Claro. Porque la gente te está pidiendo, oye, necesito medicina, necesito obra pública, necesito plata para poder salir adelante, necesito empleo. Y tú estás discutiendo quién va de superintendente de bancos. No, no, claro. ¿Quién va de superintendente de ni sé qué? Que el uno quiere ir al ni sé dónde. Bueno, yo llegué al cal por un día. Como dijo yo, como anécdota, ni utilicé el baño del cal, digo, no sé de qué color es los azulejos del baño. Y el pobre, el pobre Esteban Torres también, que fue vice por un día, Le digo, pero ya fuimos. Un día fui. Para la foto, para la foto. Para la foto, por favor. Jorge, mañana llegas a la asamblea de nuevo y cuál es tu primer paso, cuál es tu primer llamado, cuál, qué es lo que vas a hacer. Primero sí, pedir la, yo sí voy a pedir la palabra en el plano de la asamblea. Y así, también te debo decir, o sea, el primer día tú te sientes, yo sí, me encanta ir a la asamblea, me encanta ver. Es como ir a la escuela, según el primer día de escuela. Y aparte ver nuestra cultura, nuestra tradición, la mezcla que hay de todo nuestro país. Cantar el himno en tu trabajo debe ser un privilegio, ¿no es cierto? Qué lindo, sí. comenzar así. Pero también decirles que nos enfoquemos. Y yo sí les digo hoy claramente y aprovecho tu espacio para decir que la gente que vaya que se olvide de sus negociados, sus intereses políticos, sus intereses personales, son 16 meses que tienen que ir a trabajar. Claro. Nosotros tenemos una ventaja, proyectos ya presentados, algunas cosas hechas, pero el pueblo escogerá a Londra. Aquí no es decir, oye, los que me escogieron son buenos y los que no me escogieron son malos. Claro. No, 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 no. Aquí la gente sabrá por quién escoge. Pero sí decirles que se pongan a trabajar, que no vayan con revanchas, que ya los que se fueron algún momento tendrán que pagar y lo tendrán que hacer, pero hoy no hay tiempo de hacer pagar, hoy hay tiempo de pagarle a la gente lo que le estamos debiendo. Entonces, hoy poder salir a las calles, poder tener algo de empleo, poder tener medicinas, eso es lo que tenemos que buscar, porque si no, si llegamos con esa revancha a decir, ahora sí van a ver, vamos a lazo, a todos sus ministros y comenzamos con ocho juicios políticos y pasaron ocho meses y no fue calificado ni uno. Exacto. Y no es que ya le voy a traer al ministro, oye, y la mía. Claro, claro. Si no, coger a los asambleístas de Sierra Centro, los asambleístas de la Costa, los asambleístas del Oriente, los asambleístas de Galápagos y decir, oye, ¿qué queremos hacer? Ya, perfecto, hagamos, aquí estamos y los votos necesarios para que las leyes que quieran, para poder favorecer al pueblo ecuatoriano, pero necesitamos la vía, ejemplo, Guarán, Dambato, Baboy y Guayaquil. Perfecto, la vía está hecha. Yo creo que yo estoy hablándote del mundo con Itzarcoiris, el de la barri que está de moda, pero no sé, pero ojalá, ojalá pase, aunque sea estos 16 meses. Ojalá, ojalá pase, Jorge Coco Bedrago, que ojo, cuando usted vaya a votar no va a salir el coco, pero ya, solo Jorge, pero mírenlo bien, mírenlo bien, pero yo me acuerdo, y ahora te veo más relajado, pero yo me acuerdo que tú estabas a veces muy internado, ¿verdad? Es que toca la asamblea, mira, la asamblea te da también esa perspectiva, que toca ponerte eterno todos los días. Sí, yo sí te veía ahí internadito. Porque también, si tienes que ir a, depende de las circunstancias, si vas al pleno de la Sanidad Nacional, también mereces respeto. Uy, pero yo te veía, y es verdad lo que tú dices, o sea, internado yo decía, es mayorcísimo, pues el Jorge. También la barriga, tengo que bajar el peso. Hay que jugar más fútbol. Sí, 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 boli, fútbol, tenis que lavar, tenis que planchar. Claro, Todo. Qué bueno, ojalá, ojalá, o sea, yo siempre pasan por aquí, ya te digo, candidatos y otras personas y es muy interesante conocer cuáles son sus propuestas y su estilo de vida y uno sabe cuándo es honesto la otra persona y creo que al ser sagitario también sabrás el tema de las energías, ¿no? Y a veces vienen y tienen el mismo discurso y te mienten y tú te das cuenta cuando es un discurso que ya está preparado. Y eso la gente lo rechaza, creo. Sí, y tú me has dicho una cosa que hay algo que sí puedo sacar como algo bueno que es ese amor como cuando uno va al colegio, por eso decía cuando uno va el primer día a clases que va a ver a sus compañeros y tiene la emoción de ser bueno en el colegio, ¿no? Entonces tú desde el principio me estás diciendo es la emoción de ir a la asamblea, la emoción de estar ahí con los compañeros, eso no lo pierdas porque una vez, tienes 35 años pero una vez que ya la gente empieza en política y se mete pero hasta las patas, pierde esa emoción. no me pasa eso. No. Yo creo que no, yo creo que ese cariño que tienes por la gente es el motor de día a día. Créeme que cuando pasó este tema de muerte cruzada mucha gente decía oye, pero te vas a deslizar otra vez por un año y medio porque ya solo terminar tu periodo ya fuiste candidato alcalde otra vez de la asamblea y otra vez de la asamblea. No importa. Pero oye, no es el tiempo que me puedo quedar es lo que puedo hacer y es lo que demostré estos dos años y tengo que seguir demostrando que se pueden hacer bien las cosas. Y si no lo haces tú, ¿quién? Claro, y mucha gente, mucha gente en la provincia dice Coco, pero ya fuiste y no hiciste nada por la provincia, no hiciste nada. Está bien, o sea, yo respeto los criterios de mucha gente porque no puedes, Alondra, no puedes ponerte bravo con la gente. Pero si te duele. Sí, cuando tú das tu vida pública ya no puedes enojarte con la gente, no puedes decir oye, yo estoy enojado contigo porque me dices que no he hecho nada. Tú le digo, mira, puede ser tu percepción en esto, pero hicimos esto, hicimos el otro. Tratas de conversar. No, algunos se enojan, es que tú no sabes nada de política, tú no sabes nada de esto. La gente tiene un criterio por algo y lo bueno y lo malo es válido. Créeme que a veces el político es vanidoso, le gusta que su equipo o su gente, a todo el mundo le gusta que esté bien, que le digan, ay, cuidado, no tiene que estar la camisa ni desplanchada. Una, que cuidado le vean por ahí la ofrecia que tengo por acá, que la no salga mucho. Ay, quitamos ese plato, es el estrés, por si acaso. Desde el aire acondicionado. Sin aire no había. Claro. Pasa esas cosas. Claro. Pero uno, la política es esto, oye, a la gente no le gusta que solo le vayas a besar cuando ves campaña. No, qué feo. No vas a saludar. Y la gente se da cuenta, señores, la gente no es tonta y creo que los políticos se han acostumbrado a pensar que la gente es tonta y a darle lo que piensa que les puede funcionar y no. Mándale eso nomás para que se contente. No, no es así. Y yo he tenido cosas muy fuertes en que me han dicho y tú, como tú dices, no es que me, algunos dicen, tienes que tener una coraza para que te resbale. No. Claro. Eso tienes que saber, entender, por algo te están diciendo. Claro. Por algo te están diciendo. Y yo digo una cosa, Alondra, mientras dejen de hablar de mí, ahí sí me preocupo. O sea, cuando ya el coco no exista, digo, ahí sí, algo está pasando, hago algo para que me pague. Tiene que hablar, así mismo es. Pues, ¿veríamos a un coco presidente, candidato a presidente? ¿Por qué no? Yo creo que se podría trabajar siempre en función de lo que uno cree. Pero no solo es lo que uno quiere, sino lo que el pueblo quiere, la gente quiere. Y yo creo que la juventud o las nuevas generaciones pueden tener aspiraciones. Yo sí te digo una cosa, Alondra, yo sí creo que, no sé si yo voy a estar sentado un día en Caronelés, pero tengo que llegar a estar ahí junto a la gente. Yo, mi lucha no va a ser por una candidatura, no va a ser una vanidad, no va a ser el decirte hoy quiero ser y voy a llegar a ser, no. El que decirte que hay que construir ese proceso para ser de alguna manera y no con la banda o capaz de frente o capaz en esto, sino en algún momento tú y yo nos hemos de topar y dijiste, Coco, me dijiste que podías haber estado aquí y estás. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué queremos ser? Entonces, la gente a veces se deja llevar por vanidades. Sí. Yo creo que la vanidad puede ser una virtud en cierto punto. Sí. Puede ser una virtud, pero si la llevas al extremo puede ser una debilidad bastante grande. Así no es. Yo no creo que soy una persona vanidosa, creo que soy una persona coherente con lo que dice y con lo que hace y si en algún momento me toca, me tocará. Jorge Coco Avedrago con nosotros, candidato asambleísta nacional por el PSC. Ya lo saben, está en su lista. Yo siempre digo, lo lindo de esto es que usted puede conocer a los candidatos y usted tomará sus decisiones, ¿no? Pero siempre, como dice incluso Coco, es pensando en el país y también exigiéndole a los políticos para que puedan también decidir por nosotros. ¿Te ha gustado esta primera cita? Hermosa. Tienes que invitarme a la segunda. Ya, la segunda. Eso ya es perfecto. Y de hecho, deberíamos hacer un programa que se llame Segunda Cita porque mucha gente dice, oye, hay que seguir hablando, no sé qué. Después de la campaña. Claro. Así que nada, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos han acompañado en esta primera cita electoral para conocer a sus candidatos tanto a nivel personal como a nivel político y cuáles son sus propuestas. Gracias. Suscríbase, que es totalmente gratuito. Sea parte de nuestras membresías. Primera cita, 5,99 el mes y 9,99 el mes la de Ingobernables. Pero también cualquier compartir, suscribirse, comentar, todo eso nos ayuda y ponga like también porque YouTube se da cuenta de eso para que Ingobernables siga siendo Ingobernables y hacer este trabajo para ustedes. Así que nos vemos en una semana electoral. Chao. Qué bien. Qué bien. Qué bien la entrevista. Está perfecto. Usted, yo me quedo hablando muy bien. Sí, sí, sí. Yo también soy así. Muchas gracias. Un abrazo. Quiero que yo puse el escrito también como para la comunidad. Chuta, qué chévere. Muchas gracias.